La empresa Nazario Rissec, líder en la siembra y la preparación de cacaos en la República Dominicana, lanza el primer chocolate gourmet dominicano denominado Cacao. Es parte de la feliz culminación del proyecto de la ensoñación, la ilusión de nuestros antepasados y ellos, al igual que nosotros que somos tercera generación, mis hijos cuartos y los nietos ya quinta generación, todos tenemos el propósito deliberado de incursionar en el cacao, en los productos nuestros, de tal suerte que sigamos cosechando triunfos, tales como este, que está considerado el mejor cacao del mundo. Cacao Rissec, empresa líder desde 1905 en la industria del cacao en el país, asegura que este producto llega para revolucionar la industria del chocolate en República Dominicana. El lanzamiento del cacao es un producto que potencia el orgullo de lo hecho por manos dominicanas, un producto netamente dominicano, es un producto que, como su nombre lo dice, es el primer chocolate gourmet dominicano, es la primera vez que aquí se hace un chocolate a mano, artesanal, con una receta muy única, con sabores muy distintivos, con cacao proveniente de la finca de nuestra familia, o sea, que viene con denominación de origen. Luego de más de un año de investigación, el proyecto de cacao es toda una realidad. Empezando por la selección de la materia prima, no tenemos que olvidar que la empresa Nazario Rissec Sepora es, ante todo, productor de cacao, preparador de cacao. Por tanto, tuvimos la oportunidad de preparar una selección realmente especial, gracias a técnicas de fermentación diferentes, y entonces imprimirle a estos granos matices, aromáticos muy específicos. La nueva línea incluye tres chocolates amargos y una variedad con leche, elaborados a partir de los más exigentes estándares de calidad. Este es un producto totalmente orgánico, no tiene ningún tipo de químicos ni preservativos, esas son cosas que tienen un atributo especial, y eso lo hace ser un producto sublime. Cacao está disponible en presentaciones para uso profesional, así como para tabletas para el consumidor exigente, que quiera encontrar en República Dominicana un producto comparable con los más finos y deliciosos del mundo.